Pues gente, con la temporada 3 recargada tenemos nuevos desafíos semanales y tenemos nuevo kit de conversión Y el de esta semana se llama Jack Wardens y básicamente son escopetas duales, un kit de conversión para la Logboot MK2 Yo ya lo he completado, así que vamos a ver qué tal va esto Vale, aquí tenemos la Logboot MK2, el kit de conversión Jack Wardens, que le quita daño, obviamente le quita bastante alcance, obviamente también Luego es algo más rápida, recarga más rápido, le quita un poco de cadencia y le quita mucha dispersión de la cadera y algo de retroceso Vale, pues lo equipamos y no nos deja poner ni cañón, ni acople, ni culata, ni peine, ni palanca, ni guarda Así que le vamos a dar que tenga pues poca dispersión de cadera mismo Le vamos a poner el Crown Breaker, le podemos poner algún lásercito, este por ejemplo también, este parece bueno Y luego la munición, tenemos la aposta, que no me gusta La incendiaria, que le quita mucho alcance y mucho daño Y luego la bola del calibre 410, que le quita toda la dispersión de cadera Vale, vamos a hacer una cosa, la voy a probar sin munición, a ver qué tal va, digamos por defecto Madre mía Vale, vamos a probarla y a ver qué pasa, pero no sé yo, eh Y la mira obviamente, no le pongo ninguna, porque esto es de cadera, así que totalmente, sí, inútil ponerle mira Vale, vamos a ver qué tal va esto Me compro el arma, la llevo sin accesorio y de munición Uf, me metan balas de escopeta, eh Pero bueno, así me da para matar a uno ¡Uma! Ah, se complica un poco Creo que me da tiempo a esconderme Vale, recarga del tirón No sé gente, no sé, no sé, no sé, no sé, eh No sé, no sé, no sé Se me hace un poco, un poco raro esto, eh Tengo que probar las municiones La de bola esa o como se llame Pero de momento esto, bueno, a ver qué tal A ver si me puedo encontrar un tío literalmente de cara Pero Esto es Esto tiene Pero ¿Por qué no lo doy? Algo estoy haciendo mal Será por la munición, gente Es que con la munición esa de bola Tampoco parecía que Nada, probaremos, yo que sé O sea, estando literalmente al lado Vale, tengo que estar al lado, gente, con esto O sea, tengo que estar literalmente al lado Al alcance de 4 metros ese que tiene de mierda ¿Lo acabo de matar de una? O sea, tengo que estar Pegao al tío Si estoy un poco más lejos no me sirve de nada Creo que está encima de mí Uf, estoy mal, le falla el segundo O sea, básicamente esto sirve para O campear mucho o pushear mucho Madre mía, tú la has obviado Cuál bien que va Y no la han tocado, tú No sé, a ver, hay que probar la munición esa de bola, gente Pero Hostia, va con las armas también Este me ha pillado las armas a mí antes El loco Simón este Me gustaría comprarme un loadout Para tenerlo Por si palmo Porque Yo esto no sé cómo va, tío O sea, yo esto no sé Es que no No lo entiendo, la verdad ¿Cómo va esto, gente? A ver ¡Fuck! Uy, qué mal lo he hecho, gente Qué mal lo he hecho Es que no sé cómo va esto Vale, he hecho bien comprarme un loadout, gente He hecho bien comprarme un loadout A ver, ya meta, obviamente no Ya meta lo quitamos del meta Eso está claro Usable Es que No, 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 no No, no, no No, no, no No, no Vale, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Vale Eh El accesorio de mira Me da igual porque Es de cadera La munición Tengo Las posta Que las posta es una auténtica mierda La enciendiaria Que le quita 20% de daño Y le quita alcance Un 50% de alcance Se me quedan 2 metros Y tengo estas Las bolas Del calibre 410 Cartuchos que disparan menos perdigones Pero más grandes y agresivos Vale Esta es la única salvación que puede tener el arma Claro, como tengo cero dispersión de cadera Vale, pues voy a ponerme el láser que me dé mayor tiempo de sprintar a disparar Y esto voy a ponerme Como que me dé un poquito más de alcance Vale, sí Este me da el máximo alcance Un 4% 4,6 metros Bueno, es que me voy al campo de tiro, gente Yo qué sé, tío Vamos a... Es que ni culata, ni peine, ni palanca, ni cañón, ni acople Y la mira me da igual Vale, vamos a probarlo Vamos a probarlo Y... Y vamos a rezar un poco Porque no tengo ni idea Cómo va a ir esto, la verdad Esto tiene pinta de ser un arma Que le han querido hacer Para el multijugador Porque esto para Warzone es la menta Igual ¡Me muérete! La munición bola este, tío La munición Y yo qué digo Voy a desbloquear esto Porque esto tiene pinta de estar más roto que la Val No sé qué Bueno No sé, gente No sé si estoy haciendo algo mal La verdad Porque... Déjame sordo, hijo Déjame sordo No te preocupes Ven aquí, ven aquí Es que... Es que... Me mando más con esto que con... Que con la escopeta de cerca, tío O sea, cuando voy con una escopeta de normal Quiero encontrarme a gente, ¿vale? Ahora me da miedo encontrarme a gente ahora Vale, lo he visto Vale Estando totalmente al lado Y aún así casi me mata, ¿eh? Aunque el tío con otra escopeta Lo hago con la ribet el tío este Pero, gente, no sé Esto no... Esto sí que mata, ¿ves? Esto sí que mata Gente, si os digo la verdad Quiero que me maten Probar la munición incendiaria Irme a desbloquear Raval 27 Porque... Guardián hostil activo Esto tiene pinta de ser un pedazo de mierda Madre mía, madre mía, madre mía Madre mía Que la primera no le he dado Que llevo... Y le quita el cáncer incendiaria, ¿eh? Le voy a pusear, gente Que sea lo que Dios quiera Que sea lo que Jesucristo quiera Porque esto no... Es que no sé si quiero acabar la partida O sea, es que no sé si quiero acabar la partida A ver, estoy entre la casa delante, creo Vale, voy a probar la munición incendiaria Y si ya eso no funciona Yo ya... Me voy a tomar por culo, gente A ver, lo puedo probar con alguien esto Vale, a ver Si esto no funciona en un mapa como Bundle Yo ya... Eh... Desisto totalmente Le tengo cierta fe Le tengo cierta fe A la munición incendiaria, ¿eh, gente? O sea, podéis llamarme iluso Si queréis Pero le tengo cierta fe Tengo que estar muy cerca del tío Eso me ha quedado claro Que tengo que estar pegado al tío O sea, este que acaba de caer, por ejemplo Víctima... Víctima sencilla ¿Verdad? 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 ¿Esta por culo? ¡Verdad!